4 de octubre, 20 horas, cambiar de piel, espectáculo de flamenco con Natalia García Huidobro. 11 de octubre, 20 horas, clásicos austriaco, orquesta clásica del Maule, director invitado, Jorge Rotter de Austria. 18 de octubre, 20 horas, tangos sinfónicos, orquesta clásica del Maule, solista, Enrique Tellería en Bandoneón. 19 de octubre, 20 horas, flamenco a dos, compañía en brujo flamenco con Paco del Pozo y Pedro Fernández. 25 de octubre, 20 horas, salitreras del recuerdo y la Virgen del Milagro con el ballet folclórico Antumapu. 26 de octubre, 20 horas, Festival Internacional de Guitarras Entre Cuerdas, solistas y orquesta clásica del Maule. 25 de octubre, 20 horas, salitreras del recuerdo y la Virgen del Milagro con 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 la Virgen del Milagro. Gracias.